Esta día compro suministros y significa que lo va a distribuir, que esos 60.000 colones de suministros les tienen que durar 6 meses ok, cuando yo hago el primer asiento entonces yo analizo, como decíamos el sitio contable se da el evento, ¿cuál es el evento que se está dando aquí? se está comprando suministros segundo paso análisis y registro TSB, ok, empiezo a analizar entonces, bueno, estoy comprando suministros por 60 mil colones al contado al contado ¿qué significa el contado? estoy pagando saco la plata ok, entonces una vez que ya yo analizo esto vengo y hago el asiento de esa transición ¿cierto? a ver, háganlo ahí el asiento en su cuaderno recuerden el orden la fecha las cuentas debe y haber para que ustedes tengan un mejor control y entendimiento de lo que están haciendo ¿no es? ¿y la cuenta sería de suministros de oficina? correcto yo no voy a registrar yo la cuenta que voy a tener no va a ser papel blocks ni clips ni nada eso yo lo llevo por aparte la cuenta general sería suministros de oficina la primer cuenta ¿cuál sería la otra cuenta? que utilizaría la cuenta de efectivo correcto ahí ustedes le ponen en detalle ¿verdad? registro de la compra de suministros por seis meses ese sería el detalle ahora si yo vengo ¿cuál sería el siguiente? digamos que ya tenemos montadas todas las los movimientos contables si yo mayorizo esta cuenta ¿qué significa mayorizar? pasar a las exactamente todo el 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 metro la 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 si yo mayorizo esto quedaría de esta forma suministro 60 mil colones en el dedo efectivo 60 mil colones nada bien comprenden esta parte ahora habíamos uno de los principios contables que habíamos visto la vez pasada el de periodicidad que consistía en que la empresa no debe de realizar sus ciertos contables hasta el final ¿por qué? porque si hace eso le va a ser más difícil el analizar todas las concepciones de 12 meses entonces las empresas ¿qué es lo que hacen? hacen un corte digamos en este caso vamos a decir que esta empresa hace su cierre contable hace el cierre contable el 31 de marzo del 2011 si vemos esta escala quiere decir que la empresa va a realizar su cierre contable aquí exactamente el cierre contable el cierre significa que va a ser un corte de los movimientos contables para conocer cómo va la empresa en esta fecha determinada ¿ok? entonces yo digo analizo la cuenta de esto entonces digo bueno yo compré suministro de oficina y efectivo pero me están diciendo que yo tengo que hacer un cierre aquí o sea que tengo que cortar entonces tengo que registrar esta primera parte porque a esta fecha yo gasté parte de estos suministros ¿cuánto gasté? un mes un mes y monetariamente ¿cuánto significa? si compré 60 mil para 6 meses yo voy a gastar 10 mil colones cada mes ok, luego voy a gastar voy a gastar 10 mil colones por un mes entonces si yo tengo que hacer el asiento de ajuste ¿cómo sería ese asiento de ajuste? ¿qué es lo que está pasando aquí? estoy gastando ¿verdad? ¿qué estoy gastando? ¿qué estoy gastando? ya tengo la primera cuenta que es gastos por suministro por 10 mil colones porque eso fue lo que me está diciendo que yo gasté ahora ¿de dónde estoy sacando eso 10 mil colones? ¿de dónde cogí yo eso para gastar? el efectivo de los suministros de oficina de esa cuentita que yo tenía tenía 60 mil colones pero al final de mes yo gasté 10 mil entonces tengo que quitarle 10 mil colones porque ya a este cierre ya yo no voy a tener 60 mil colones ya no tengo esto tengo 60 mil menos los 10 mil colones que gasté entonces sería suministros suministros no suministros sí estos asientos de ajuste ya no se enumeran no se ponen 1, 2, 3, 4, 5 sino que se van a diferenciar con una letra en este caso vamos a empezar por el adecelario de la A hasta la C y vamos a nombrar este asiento con el asiento A entonces detallito registro del gasto de suministros del mes entonces ya se dio el evento que te queda hacer el ajuste cuando usted la cuenta ahora viene lo que es mayorizar entonces ya tenía cuenta suministros cuenta de efectivo y ahora le está apareciendo otra cuenta que es la cuenta del gasto cada vez que no hace el análisis se va a hacer una mayoridad cada vez que usted analiza y revista y posteriormente mayoriza entonces en este caso ya registré esto y ahora voy por suministros de oficina mayorizo quiere decir viendo esto quiere decir que a partir del primero de abril con cuanto voy a empezar con suministros 50 mil colones voy a empezar con 50 mil colones al final del mes cuando ya yo hice todos los movimientos contables voy a hacer el otro ajuste gasto con suministros con suministros por 10 mil colones con cuanto voy a terminar 40 mil colones y así sucesivamente se va realizando esto lo que se llama asientos de ajuste ajuste es todo lo que la empresa tiene que ajustar por actividades que realizó o compró para poder funcionar ¿le comprendieron este asiento? si si ustedes creen que lo hubiera leído ¿entienden? no bueno estas son las pequeñas grandes cosas que vamos a decir el mundo hay que el curso sea presencial y no tanto del tutorial pero el examen hay que hacer todos los pasos depende de lo que van a pedir el teléfono ustedes en el examen lo que tienen que es ir leyendo lo que le están pidiendo porque el primer examen son movimientos aislados ya no no es tanto de hacer un ciclo contable porque para eso no creo que ustedes estén para el primer examen en la condición de hacer todo el proceso por ejemplo se le puede dar unas 5 transacciones comerciales y ustedes las realizan los asistentes por la parte el segundo examen si ya es todo un ciclo contable no es un examen ¿puedes hacer prácticas? o es las de conceptos de vida no es no es el primer examen creo que incluye teoría si vosotros no es por eso les digo que es importante que ustedes hagan las consultas pero si es importante es importante que ustedes si envían un correo envíenselo explicándoles el motivo por qué esta clase no puede ser verdaderamente de teoría porque yo no bueno yo no me consigo venir aquí al curso de contar y preguntar ¿les entendieron algo del libro? yo le respondería no no pero hay otras materias que siempre están como para hacer conversatorias el curso pasado que me tocó en los ambitos ahí se yo llegaba y me sentaba y conversaba donde el tema yo me respetaba la situación de turismo ahí en una zona entonces se lo estaba para dialogar pero esta sí se requiere para que hacer la experiencia pero es importante que ustedes le comuniquen eso a ellos para ver si el curso lo hacen como más más amplio como que haya más tutoriales exactamente o vean ustedes pueden accesar en internet tutoriales tutoriales de contabilidad ellos ahí hay unos programas en donde ustedes les explican también a través de tutoriales como es eso es bastante yo tengo uno que es el que a veces utilizo con mis estudiantes vamos a hacer otro ejemplo de un asiento de ajuste igual con fecha primero de marzo un asiento de 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 un asiento Gracias. Veamos el centro de género de asiento de ajuste. Primero de marzo de 2011, perdón. Se paga el alquiler correspondiente a un año por 1.200.000 colores. Realicen todos los pasos que hicimos ahora, ustedes oyentes. 1.100.000 colores. En este caso, es correcto lo que se pasó en el caso de los muchachos. En este caso, no nos deben de decir si fue apuntado al crédito, que nadie va a alquilar por un año a crédito. No, es que es cierto, ese tipo de análisis, ustedes dicen que es importante hacerlo. Entonces, uno dice, ah, el alquiler, bueno, el alquiler tiene que ser al contado. El alquiler es que la empresa sacó el dinero y lo pagó. Ese tipo de análisis, eso por eso se llama análisis y registro. Porque hay gente que lee esto y como no dicen al contado, cuentas por pagar. Y nada que no es verdad. El alquiler por la naturaleza de la transacción se saca el dinero y se paga por alquiler. Lo residencial es lo que hicimos, lo hacemos un error. Si hagan todo igual al ejercicio anterior, desde el registro de la transacción inicial, hasta el hacer el asiento de aquí la primera transacción se utiliza número, ¿verdad? sería el asiento número 2 digamos siguiendo la secuencia sería el asiento número 2 y el segundo asiento sería una letra que sería 90 entonces, ¿ya lo hicieron? no digamos, ese ejemplo que se llama los activos intangibles es un activo que ustedes saben que ustedes no tienen pero el activo de ustedes no lo ven entonces, usted puede ver el edificio puede ver el dinero puede ver cuentas por cobrar a través de facturas pero el alquiler usted sabe que existe porque está escrito en un papel pero en sí es un intangible algo que le pertenece a la empresa pero que no se ve se clasifica como reactivos intangibles listos bueno, el primer asiento usted, ¿cómo lo dice? pago de alquiler contra efectivo recuerde que la acción usted no la registra como tal usted registra alquiler pagado por adelantado no hay cuenta que llame pago de alquiler alquiler pagado por adelantado o cuando compra suministro la acción en sí del ejercicio no se registra sino que usted lo que registra es el nombre de la cuenta alquiler pagado ¿y no pago el gasto por alquiler? no, porque usted no lo está gastando recuerde que este alquiler es por un año si ustedes le hubieran dicho que el alquiler corresponde únicamente a marzo si lo registra directamente en el gasto porque va a corresponder a ese gasto pero aquí el alquiler corresponde a la acción en sí entonces la primer cuenta sería con fecha primero de marzo del 2011 alquiler pagado por adelantado 1.200.000 colones en el DL ¿contra? el efectivo 1.200.000 al haber y el detallito sería pago por adelantado del alquiler por un año o registro del alquiler pagado por adelantado por un año y sería el asiento número 2.2 ¿ok? utilizando la política del ejercicio interior que la empresa hace el cierre usualmente vamos con el asiento de ajuste con fecha 31 de marzo del 2011 ¿primera cuenta? gasto por alquiler gasto por alquiler ¿cuánto? 100.000 colones 100.000 colones ¿por qué? 1.200.000 entre 12 gasto por alquiler 100.000 colones en el DL la contrapartida sería alquiler pagado por adelantado 100.000 colones en el AVE y el detallito registro del gasto por alquiler del mes y al hacer el cierre sería el asiento B y ya cuando mayorizamos y todo vamos a tener igual tres cuentas alquiler pagado por adelantado cuenta de efectivo y la cuenta gasto por alquiler y ya al mayorizar la cuenta gasto por alquiler ¿cuál sería el saldo que te hubiera cuenta? 1.100.000 ¿1.100.000 ¿por qué? porque le debajé esa parte del gasto correspondiente únicamente en el C Profesor, pero en el examen por ejemplo no va a venir un ejemplo como realizar esto sin que me indique que tengo que hacer el cierre y ajuste no lo realizo entonces al menos de que me lo pida digamos en contabilidad hay un principio que manejamos que usted no tiene que suponer nada en contabilidad o se le dice lo que tienen que hacer o no 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 si usted se le pide asientos de ajuste se le dice haga el registro de la transacción y el registro del asiento de ajuste pero si usted no le indica incontabilidad de esto usted no tiene que suponer absolutamente nada pero igualmente si me pide todo el ciclo contable entonces yo ahí asumiría ahí vienen los pasos en el examen viene qué es lo que usted tiene que hacer hay cosas que están implícitas por ejemplo al confeccionar un asiento yo no tengo que decirles a ustedes pongan la fecha pongan las cuentas pongan el debe pongan el ave y pongan el detalle eso está implícito en un asiento ustedes lo que tienen que analizar es la transacción y el resto ustedes tienen que hacerle no se puede y en contabilidad nosotros no suponemos nada es que yo supuse tal por ejemplo nosotros trabajamos para efectos contables dos tipos de años un año que se llama el año comercial que son 360 días o el año exacto que son 365 días para efectos de una transacción que ustedes necesiten sacar días se les debe indicar si es con un año comercial o con el año exacto aunque yo lo haga el ejercicio yo lo haga con año exacto pero si yo no se lo indico es con un ejercicio que es alterable porque yo no contabilidad es tan amplia que yo no puedo suponer nada absolutamente hay cosas que si digamos que que materias que son muy teóricas ustedes les hacen que piensan ustedes al respecto de en contabilidad yo no les puedo hablar que piensen ustedes o lo hacen bien o está mal así de sencillo o lo hacen o lo hacen o está bueno o está bueno o está bueno vamos con otro ejercicio de ajuste de las puertas que se hace muy bueno que igual con fechas el 1 de marzo ya este es por con que capo el otro ya este es otro completamente apartado ya este es otro ejercicio también de ajuste sería sombras seguros el 2 de marzo y el 2 de marzo y el 3 de marzo de marzo y el 2 estátudo el 3 de marzo y el 2 y el 8 y el 2 el 2 3 de marzo Este es otro típico movimiento contable que usted no tiene que indicarle si es acrédito o es de contado Por lógica es Por lógica es algo que se da de contado porque no hay alguna hipólica de acrédito Usted paga por un seguro que ocurre en cuanto digamos cuando se trata de compras de suministros compras de activos ahí si tienen que indicarles a ustedes si se los compran de crédito o compran de contado pero en este caso esto es algo que ustedes tienen que saber automáticamente los seguros se pagan de contado no se crea una cuenta por parado que hagan exactamente el mismo movimiento que el anterior hacemos el ejercicio de registro de la adquisición y el registro de ajuste por un mes igual cerrando al 31 de marzo y el registro de al 5 de marzo en el enero y el registro de ajuste number y el registro de ajuste y el registro de ajuste vermí en el momento y el registro de ajuste el registro de ajuste transitario Gracias por ver el video 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 Yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo tengo otra cuenta Y Y Y Y los que no Y 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 Un saludo. 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 Cuatro millones. Entonces, si vemos en este momento, y utilizando el equilibrio contable, la ecuación está desequilibrada. Tengo 8 millones aquí, tengo 4 millones aquí, significa que de este lado, yo requiero 4 millones. Un documento por pagar, documento por pagar, largo plazo. Un saludo. Un saludo a 3 años, ¿verdad? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Todo quedó claro, todo quedó claro, todo quedó claro, todo quedó claro, no va a haber problema, porque en este caso, si yo no le pongo el detalle que fue los 50% contados, 50% de crédito a 3 años, la persona que llegue a leer esto, bueno, sí, hay un documento. Hay un documento por pagar, pero ¿a qué plazo se registro? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuánto debo de pagar? Por eso es importante, el principio que se llama revelación suficiente. O sea, que entre más usted ponga la información, digamos, aquí, las empresas, posteriormente, cuando compran este activo, obviamente, que le ponen un numerito. Lo flaquean, lo que le habíamos visto, ¿verdad? Que todo eso no importa. A pesar de que tiene un montón de sillas, contablemente las mes las tiene registradas, y que esta silla está ingotada desde eso. Y al final de mes, o al final de cierre, contable, un funcionario viene con toda la distinta, y significa que todo lo que dice contablemente, que físicamente se encuentra. ¿Ok? Una vez que tenemos registrado esto, vamos a hacer lo que es el asiento de ajuste por depreciación. Ahí es donde hay que poner un poquito de atención para que no se pierda. Bien. Muchas gracias. valor del vehículo 8 millones menos el valor residual 100 mil colones, valor que yo voy a depreciar, 7 millones 900 mil colones que significa este valor residual que al final de los 8 años cuando yo he aplicado toda la depreciación, la cuenta vehículos me va a quedar un saldo de 100 mil colones y si yo quisiera vender ese vehículo ya yo sé que yo le puedo yo puedo venderlo en 100 mil colones más que todo es para eso ahora, si ustedes ven que el vehículo todavía está bueno pues yo lo vendo un poquito más y ahí contablemente yo voy a hacer un ajuste que en este momento ustedes van a estar hablando no vamos a ver lo que me interesa es esta parte profe, pero como sé yo que el valor residual era en 100 mil colones porque se lo está diciendo en la tabla no en el enunciado en el enunciado se le dice a usted cuánto es el valor residual ese es el valor que va a tener porque digamos la financiación es muy agua exactamente cuando ya el vehículo cumpla los 8 años ya yo lo termine digamos de depreciarlo lo termine de gastar y el vehículo la cuenta va a quedar con este monto entonces quiere decir que si yo quiero deshacerme ese vehículo yo lo puedo vender y lo vendo en 100 mil colones entonces digamos esos 7 mil 900 entonces eso quiere decir que al final del mes ese carro ya no vale 8 vale 7 mil 900 así es no, no, el carro yo lo registro por este monto esto es un calclo meramente para saber cuánto yo voy a gastar en ese mes esto es lo que yo el cargo va a valer cuando yo termine de gastarlo a los 8 años 6 años que a usted se le indique va a valer eso entonces a este monto yo me puedo vender pero vamos a ver por el método de línea recta dice que son 7 millones 900 mil colones lo que yo voy a depreciar ahora como hago yo para saber utilizando igual los procedimientos que veníamos siempre al 31 de marzo como hago el cálculo el monto que yo tengo que depreciar por 10 o por año por 7 contables lo dividen por mes lo dividen por ciclos contables a usted le dicen si se ciega por mes entonces usted tiene que hacer el cálculo de un mes si le dicen que se ciega semestralmente si dicen que hace el cierre anual entonces por un año eso ustedes tienen nada más que leer la información en este caso siguiendo el ejemplo inicial la compañía hace los cierres mensuales ¿cómo hago el cálculo? lo divido primero entre 8 el vehículo dura 8 años 6 años es 6 años perdón 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 eso es lo que yo voy a gastar el vehículo por un año pero yo estoy haciendo el cierre por mes ¿cómo usamos por mes? lo divido entre 12 ya tengo la duda el cierre el cierre la duda la verdad es que Gracias. ¿Qué te fijaron verdad? El chip. ¿El chip? Ok, ustedes pueden archizarlo y verificar lo que no se ve. Ok, ya tengo lo que yo voy a depreciar. Digamos así, depreciación es como sinónimo de gasto. Gasto con la chip. Ok, ¿ya copiaron esta parte? No, no. ¿Perminete a copiarla? No, no, no. Sí, sí, falta la cuenta de efectivo y falta la otra cuenta. Como para efectos de esta partita. ¿Dónde está efectivo por...? Ah, sí. ¿Cuánta la de efectivo? ¿Qué? 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 ¿Cuánta la de aquí? ¿Qué? 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 En este caso esta transacción, solamente esta, el montón de movimientos que nosotros tenemos que realizar. Ok, una vez que ya yo tengo todo este dato, ya yo sé que en este vehículo se depresa por mes 82.291,67. Ok, vamos a hacer el asiento de ajuste. Gracias. 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 Así es como se presenta esta información. viene el balance general, viene los activos, activos circulantes, efectivos, cuentas por pagar, etcétera, total activos circulantes. Vienen los activos fijos, vehículos, 8 millones y automáticamente debajo de la cuenta de vehículos viene la cuenta de la depreciación acumulada. Sería menos depreciación acumulada para vehículos, entre un entrecubada de unos 130, 300,000, el valor de 8 millones menos esto, va a dar 7 millones. Entonces yo estoy preguntando cuál es el valor de ese vehículo al 31 de marzo. El valor de los libros es 7 millones. Siete millones. Siete millones. Sí porque estoy bajando la depreciación correspondiente. Ahora, hay que tener presente una cuestión. Estas cuentas, por las normas internacionales de información financiera tienen otro nombre se llaman activos no corrientes tienen otro nombre pero nosotros para defectos porque el libro todavía mantiene su nombre no las vamos a cambiar para que no se les vaya a hacer pero sería un caos propiedad para el equipo pero ahora se llaman activos no corrientes porque es que las normas están cambiando constantemente la especiación ahí no era 82 290 es que lo hice a propósito para que no se les vaya a hacer todos los componentes están realmente cancelados de contores ¿cuánto sería el portal de activos? a portar porque hay un asiento para el control de este ¿cuánto sería el portal de activos? 7 millones 900 ya se van 7 millones lo que me interesa es que ustedes aquí en este paso sepan que deben de el vehículo restable la depreciación acumulada y restable la depreciación acumulada en el momento pero después de fuma pero todos en el medio ahí es exactamente es nada más esta partecita que yo les estoy ahora el portal de activos sería la sumatoria del activo circulante pero para efectos de presentación me interesa esta partecita ¿en dónde ustedes van a meter la depreciación acumulada? exactamente puede ser que hayan puede ser que hayan Gracias. Gracias.